en los accesos a las piedras, fue contratado para este proyecto, lo está realizando, así que vamos a hacer este contacto con él, le damos la bienvenida a Desayunos Informales. Bienvenido Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenido. Hola, buenos días, ¿todo bien? Bien, bárbaro. Contanos cómo comenzó este proyecto, cómo te contactan, cómo fue el puntapié inicial. Bueno, esto lo convoca el municipio de Las Piedras, autorizado por la Intendencia de Canelones y el Ministerio de Transporte. Y yo, a raíz de que he trabajado varias veces con la Intendencia y con el municipio, se acercan a ofrecerme la oportunidad de presentar un proyecto, el cual salió elegido, y bueno, le estamos dando para adelante ahora con esto. ¿Cuál es la consigna, la temática del mural? Son varios murales, son 12 murales, son 4 grandes principales y después los laterales que son un poco más chicos. Y la consigna sería, el título de todos los murales sería Las Piedras, la capital de la uva y el vino. Y bueno, a raíz de eso, la estética, empezamos con el primer mural que no sé si se llega a ver bien atrás. Sí, sí, lo estamos viendo detrás tuyo. Es una especie de viñedo, después sigue, que vendría a ser el origen del proceso de la uva, los racimos de uva, del proceso del vino. Sigue con el proceso más avanzado en otro mural que va a ser la cara gigante de un trabajador y barriles de uva, botellas de vino, copas. Y entre medio de los murales, elementos de Las Piedras, como el obelisco, la estatua de Julio Sosa y personajes de Las Piedras. No conocidos, sino random, pero que la gente se identifique como una niña que ya pintamos representando en el Parque Artiga el otro mural, el segundo mural que ya salió. Y una mujer y otras personas más que representen en la población de Las Piedras. Claro. Vemos que ahí estamos viendo algo más. El que está detrás tuyo es bastante grande, diríamos. ¿Qué tiempo te lleva realizar una pintura de esas? Y aproximadamente 10 días de trabajo, ¿no? ¿Estás trabajando solo con un equipo? Trabajando. Estoy trabajando solo en conjunto al municipio que me arman la infraestructura, ya sea andamio, vamos a empezar un proceso ahora con grúas. Y con algunos voluntarios colaboradores que han sido alumnos míos, algunos que yo doy talleres de grafite y de arte urbano, me vienen a dar una mano. ¿Y cómo es el trabajo? ¿Cómo se realiza? ¿Se dibuja? ¿Primero se diagrama? ¿Cómo es? Sí, en la pared yo lo que hago es marcar más o menos las siluetas donde van a estar. Trabajo previo, eso es tener el diseño armado, ¿no? De cómo va a estar armado el diseño. Eso lo haces en lo micro y los pueblos llevas a lo macro, digamos. Seguro, una cosa así. Dependiendo, cada mural tiene diferentes tipos de trabajo. Por ejemplo, para este de atrás fue más libre el tema de armar la composición porque son hojas, son racimos. Para el último que hice, que es un rostro, hago una grilla para que quede bien el rostro, igual al del diseño, ¿no? Claro. Son diferentes técnicas que se usan dependiendo de cada sector del mural. ¿Y qué tipo de pintura utilizan? ¿Cuánto más o menos prevén de que se gasta? Y yo para todo el proceso del mural, para el mural terminado, calculo unas 300, 400 latas aerosol y 200, 300 litros de pintura látex. ¿Cómo ves esta, no en realidad, no sé si se le llama movida? Sí, bueno, pero sí, es de movimiento cultural. Pero ya hay lugares que hace muchos años que tienen este tipo de presentación, hablando, por ejemplo, de San Gregorio de Polanco. Digo, pero se está dando cada vez más en diferentes accesos. ¿Cómo sentís vos como artista de esta movida que se está generalizando en todo el país? Como artista y como trabajador de esto lo veo como algo bueno y positivo porque me genera mucho trabajo y a mis colegas también. Está bueno que pasen esas cosas. Lo ves en el público, la gente que para el auto en el medio de la ruta a aplaudirte, a saludarte porque lo pone contento lo que están haciendo. Aparte estamos acostumbrados a que las paredes están siempre con propaganda política. O descuidadas que no está bueno para los visuales. Y vos decías la gente que pasa. ¿Y qué pasa con la gente de las piedras en este caso? ¿Cómo lo ha recibido? Bien, bien. Ya te digo que la gente es muy contenta con todo esto que está pasando. Yo tengo algunos murales grandes acá, pero no es algo que esté muy acostumbrado a tener murales grandes. Hay art urbano, hay graffiti, pero con estas dimensiones no. Entonces como que también impacta eso. Martín, ¿y la gente se apodera de este espacio? ¿O sea lo cuidan? ¿Cómo es el tema del vandalismo? Sí, lo cuidan. Es un trabajo todo en conjunto. Por ejemplo, acá el puente ya tenía graffiti, ¿no? Graffiti de otras colegas de graffiti. Yo lo que gestioné para que no hubieran problemas y que se respetaran lo que ya hubo y todo, con la intendencia que le consigan otro espacio para apitar y que tuvieran los materiales. Claro. Esas cosas se buscan y se generan como para que haya un respeto en cuanto a cuidar las paredes y los trabajos. Tú hablabas recién que te ayudaban también un equipo de alumnos. ¿Cada vez se acercan más a aprender de este método, de este trabajo? Sí. Sí. Yo he tenido varias experiencias como tallerista. He estado en las cárceles, en todas las cárceles de Uruguay con Proyecto Luce. El año pasado hice un taller independiente en octavo espacio y tuvo muy buena aceptación. Hice cupo limitado porque pienso que tiene que ser personificado todo. Y este año voy a dar un curso en la Escuela Carne, que es una escuela que está en Carrasco, ahí en Montevideo, de Artes, que también tiene buena convocatoria. La gente se interesa, la juventud se interesa mucho en el rubro. Y también estuviste en el exterior del país haciendo algunos de estos murales. Sí, 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 he estado en el exterior. Ahora, lo último que estuve afuera, Paysandú, Paysandú en la Semana de la Cerveza. Y hay muchos encuentros que se dan, de repente que vienen artistas de otros países, o tú has tenido oportunidad de salir del país y estar medio que intercambiando información y nuevas técnicas. Sí, se dan mucho. Yo, más que nada, viajando afuera, ¿no? Digo, en otros países de la región tienen más capital de arte urbano. Y igual acá en Uruguay se hacen internacionales. Ahora estamos viendo alguno de estos... Y pasaba el camión ahí, pasaba el camión y dejé de hablar un poquito. Porque, no, está buenazo, te encontrás con gente de todas partes del mundo, por ejemplo, de Egipto, que hace lo mismo que vos, habla otro idioma totalmente diferente, pero siente lo mismo. Y esa comunicación idioma universal está genial. Te hace crecer y te hace ver. Realidades diferentes e iguales, porque hay gente que vos decís, pá, qué bueno, viaja por todo el mundo pintando, y tiene su familia, y te da... como que te motiva mucho, ¿no? Claro, claro. Hablar en el distinto idioma, pero en el arte la comunicación es una, ¿no? La misma comunicación. Está buenísimo. ¿El municipio te permitió tener una libre expresión o hubo alguna, de repente, alguna cosa que te dijeron, bueno, queremos que esto sí nos falte? No, fue bastante libre. Yo lo que busqué es un diseño bastante comercial, ¿no? Yo soy más del palo de graffiti, que tiene otros elementos. Esto es un mural más comercial, más muralista. Y tiene, igual tiene técnicas de graffiti, y van a tener elementos de graffiti. Me basé yo en eso, para que tuviera mucha más aceptación y puedan surgir otras cosas más. Pero en sí hubo libertad de parte del municipio. ¿Cuándo pensás que quede todo terminado? Principio de abril, fin de marzo. Perfecto. Ahora se viene una parte del proceso que es bastante complejo, que se van a cortar todas las calles, vamos a trabajar con grúas y todo. Y varía mucho hoy la infraestructura, a ver si funciona todo bien, que no llueva, que... Muchos factores. Y bueno, la idea es terminar los fines de marzo, principio de abril. Perfecto. Bueno, felicitaciones, Martín. La verdad que es un arte maravilloso y que nos enorgullece a todos. Totalmente. Abrazo grande, felicitaciones. Bueno, si me permitís, quiero saludar a la gente de Conver, que nos está apoyando constantemente. Y a Came House Club, el estudio de Tatoja, donde también trabajo. Y a mi abuela, que me pidió un saludo. ¿Cómo se llama tu abuela? Pará, ¿cómo se llama? Se llama Clara, la abuela Clara. Un beso grande para la abuela Clara. Y que para que no se ponga celosa, mi hija, Almita, que me está mirando también. Ah, bien. Me parece muy bien. Hay que cumplir con todo. Bueno, felicitaciones. Gracias, Martín. Gracias. Muchas gracias, muy amables. Impecable, ¿eh? Viste que hagamos...